Habéis visto el vídeo de cómo fabrico el tornillo sin fin, también habéis visto cómo calculo la inclinación del diente de la corona y, por último, me habéis visto tallar la corona. Pues ahora toca probarlo, el tornillo sin fin y la corona. Bueno, pues ahora veis cómo ha quedado, aquí lo tenéis como en grana, ¿ves? Ha quedado un diente muy robusto en la corona, ¿veis qué diente ha quedado? La profundidad del diente al final me ha quedado a unos 5 milímetros de altura del diente de la corona. Y el tornillo sin fin, que lo tengo aquí, al final me ha quedado a 481 de profundidad. Bueno, pues como veis, también ha quedado un hilo muy robusto en acero F114. Ahora lo montaremos, veréis el soporte que he fabricado, aunque sea de pichiclás, como lo veis, pero me ha dado más trabajo que fabricar la corona, porque la corona, cada diente me ha salido algo menos de dos minutos de tallarlo y ya serían, por 24 dientes, 48 minutos. Yo creo que, bueno, aunque luego está el mecanizado y por ahí, pero me ha costado hora y media o un poquito más hacer la corona esta. Bueno, le voy a poner un poquito de grasa que tengo aquí en esta cajita. Estas son las partes donde va a rozar. Esto lo suyo son con rodamientos, pero esto es una cosa provisional, solo para que lo veamos como un grana, con que con esto ya tiene que quedar bien. Bien, bueno, pues veis, esta será una de las piezas que entra aquí, va cogido por una pieza por un lado y otra por el otro. Esta ya la podemos poner en su sitio. Y ahora esta otra, esta por aquí, que esto también, aunque sea así, de pletina, de chapa, pero lo he dejado ajustadito, también, no os creáis que esto va muy chuape, ¿no? Mira, ves cómo se aguanta, va bien, va ajustadito. Esto lo pondré, ah, no, pero primero, primero quería montar la corona. Aquí pondremos la corona. Aquí le he puesto, tengo dos casquillitos que van uno a cada lado de la corona de separadores, ¿lo veis? Para que no vaya de un lado a otro. Entonces esto registra. Y aquí también, esto también está ajustadito, ¿eh? Que lo he hecho todo bien ajustadito, vea el bulón. El bulón como ni se cae, ¿eh? Mira cómo va. Ay, ahora sí. Ahora sí. Mira cómo va. Ah, súper ajustado. Por eso me ha dado tanto trabajo, porque para dejarlo esto, el soporte este, que vaya todo bien fino, pues lleva faena esto. Pues ya ha entrado. Mira, ves cómo gira la corona. Ahora le tengo que poner es el tornillo sin fin. El tornillo sin fin. Esto se iría. Se monta rápido. Sí, esto se monta enseguida. Esto va así. A ver si la posición. Ostras, pero espérate, que me he dejado, que he despistado. Me he dejado que tengo que ponerle unas arandelas, ¿ves? Estas arandelas van una a cada lado de grueso, para que no tenga holgura el tornillo, una vez montado en su sitio. Yo ya, es que pierdo la memoria. Mira que lo he fabricado yo, pero ya se me ha olvidado de ponerlas. No me acuerdo lo que he desayunado esta mañana, pero sin embargo, me acuerdo los trabajos de hace 50 y 60 años, me acuerdo perfectamente. Como que esto ya me parece que es mal de viejos, ¿eh? Que no os dé envidia. Estos tornillitos, nada, son unos tornillitos pequeños. Lo he puesto de métrica 4, pero que para esto, pues suficiente. Y ya, pues bueno, esto se quedará así montado. Y ya lo tendré para recuerdo, porque esto, todos los trabajos que estoy haciendo, todos los estoy guardando. Y algún día os los voy a enseñar en un vídeo, todos los trabajos que voy haciendo. Y por eso, pues me gusta dejarlos bien pintados y que se vean bien. Porque esto ya lo conservaré como si fuera de museo esto. Este tornillito, no sé qué le pasa. ¿No quiere entrar o qué? Ya posible. Ah, sí, sí, encarado. Es que los hago todo tan ajustadico que... Ahora los apretaré. A ver si es suave o qué. A ver si gira. Te creas tú que gira muy suave. Esto lo monté. Antes de pintarlo, lo monté y me parece que iba más suave. Pero espérate, le daremos algún golpecito. Que lo he querido dejar tan ajustado el engrane, que va demasiado ajustado. Bueno, ahora me parece que ahí quizás sí. A ver si va. Sí. Ya va. Ya va bien ahora. Bueno, apretaremos bien. Pues ya está. Mira. Va suave. Mira. Ahora ves cómo va suave. Y como gira la corona, ya va girando. Bueno. Y sin juego, ¿eh? El juego ni así. El tornillo no tiene juego. Porque como le he puesto esas arandelitas de suplemento y juego de engrane, pues es que juego de engrane es que no tiene nada. No tiene nada de juego, ¿eh? Ha quedado sumamente, pero súper ajustado. Lo que tendré que ponerle es un poquito de grasa, porque para hacerlo girar con el taladro, pues mejor el bronce tiene que estar siempre engrasado. Si el bronce trabaja en seco, se desgasta, pero enseguida, ¿eh? A pasos agigantados. Sin embargo, si el bronce lo tenemos bien engrasado, dura muchísimo. Eso en casquillos, en cualquier cosa. Sobre todo, que esté bien engrasado. Mérate que voy igual. Voy a buscar una brochita y la extenderé con una brochita mejor. Porque el dedo no me pasa. Bueno, ahora por lo menos lo que es el tornillo está engrasado. Ahora me voy a limpiar las manos y pondremos el taladro. Ya lo tengo y ahora pues voy a ponerlo en marcha. Mira. ¿Vale a darle la vuelta? Bueno. Uy. ¡Hala! ¡Dios! Es que agarra. Sí, espérate. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¡Oh! 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 Espérate que le pondremos más grasa. Igual le voy a poner en la corona un poquito de grasa. Es que claro, ha quedado muy ajustadete. Es lo suyo, ¿eh? Que tiene que quedar así justo. Bueno, pues ya veis. Ya veis cómo gira. Ya tenemos el reductor. La relación de este reductor sería 24 a 1. Es decir, cada 24 vueltas que nos da el tornillo sin fin, la corona da una vuelta completa. Bueno, y aquí podemos apreciar perfectamente que la inclinación del diente está perfecta porque ya lo veis cómo esto está trabajando completamente a 90 grados. Pues, digamos, este eje del tornillo sin fin, con el eje de la corona forman perfectamente un ángulo de 90 grados. Si yo aquí pusiera una polea, por ejemplo, puedo mover para reducir la velocidad, o me podría poner una polea con un cable de acero enrollado, me serviría para hacer un elevador. En fin, esto sirve para muchísimas cosas ahora, un reductor así. Ya veis cómo ha quedado el conjunto este de engranajes, tornillos sin fin y corona, que no tienen nada que envidiar a los hechos en una fresadora universal. Ha quedado bien ajustados, si os ha gustado, pues bueno, me dais un buen like. Ya con esto, pues ya hasta que a ver en el próximo vídeo, si nos vemos, que tenía pensado hacer alguna rosca de 5 entradas, que solo la he hecho una vez en mi vida. Ya me acuerdo de cuando la hice. Y es que no son roscas normales que se estén haciendo cada 2 por 3. Sin embargo, pues de 3 entradas he hecho muchísimas veces, y de 2, pero de 5, que yo recuerde solo una vez. Aunque si la volvemos a hacer aquí, serán ya dos veces. Venga, pues así que hasta pronto y que nos veamos en próximos vídeos. Hasta luego.